Premios Princesa de Asturias 2024, una gala, un evento lleno de sorpresas, entre ellos el legado que le ha dejado Felipe a la heredera Leonor como anfitriona. Este ha sido su último año para felicitar un poco a los premiados. Ahí vemos la llegada, hemos visto a la reina Sofía algo desubicada, de hecho ahí vemos a Leonor y a Sofía prácticamente todo el rato juntas, Leticia, con ese traje que parecía un poco rofío jurado. El peinado sí es verdad que le queda muy bien, ha sido el que ha llevado en otras ocasiones, pero bueno, el último que llevaba le hacía como más mayor, este peinado así un poquito más largo. Ahí vemos a Sofía hablando con Leonor, diciéndole por aquí, por allí. La reina Sofía ha estado bastante desubicada en este sentido, todo el protagonismo se le ha querido dejar a Leonor en este sentido. Y bueno, Sofía, por cierto, ha acudido con tacones, en comparación con el anterior vídeo del día de ayer, que decían que era una humillación, que la infanta fuera más alta que la princesa, en fin. Bueno, vemos ahí como Sofía y Leonor están esperando a su abuela. Abuela, que nos tenemos que ir. Ya está. Venga, sí, ah, vale, vamos. Y bueno, pues en principio van las tres juntas, finalmente le tienen que dar como un empujoncito para ver, tú tienes que ir como un paso más adelante. Ahí va a haber una especie de confrontación con Leticia. Vemos a la reina Sofía, que se adelanta a su hijo. Bueno, cosas de protocolo, ¿no? Ahí han estado pendientes bastante las nietas. La reina Sofía ha estado en el palco real, mientras que en este caso los padres y las hijas en el escenario. Esta es un poco la imagen protocolaria. Sofía al lado de su madre, Leticia, y Leonor entre el rey y su abuela. Luego va a haber un problema por ahí, que incluso Leonor tiene que ubicar a su hermana ya al final de la ceremonia. Bueno, ha llamado bastante la atención el traje de Leticia. Yo ya digo, es que me ha recordado a Rocío Jurado, porque el traje era negro, pero lo llega a llevar rojo. Y en este sentido, bueno, pues parecía ya casi una artista. Ahí vemos a las nietas ayudarle a su abuela con los escalones. Y bueno, en este sentido, pues bien, yo ya digo, lo que más me ha llamado la atención ha sido la posición de la reina Sofía en este caso. Bueno, ahí les vemos saludando a las autoridades. Yo me preguntaba, ¿por qué han ido presidentes autonómicos? Bueno, pues porque algunos representaban un poco a la comunidad autónoma de algunos premiados, como por ejemplo Moreno Bonilla con Carolina Marín, que es natural de Huelva. Bueno, vemos ahí al ministro de Cultura, a la de Educación y a los presidentes autonómicos. También ha estado por ahí Feijóo y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues no ha estado. Se me hace un poco raro. No recuerdo si en otras citas en estos premios han estado, en este caso, presidentes del gobierno. Pero bueno, yo lo esperaba, sinceramente, porque es uno de los eventos más importantes de la Casa Real. Bueno, ahí vemos, es la placa del Ayuntamiento de Oviedo a la princesa de Asturias, que ayer la hicieron alcaldesa honorífica, en este caso, a Leonor. Bueno, vamos a oír un poco el discurso de los premiados y ahora pasamos también al resto de invitados, porque ha habido gente, entre comillas, famosa, por supuesto, de los premiados, los más conocidos para nosotros, en este caso, Joan Manuel Serrat y Carolina Marín. El niño princesa de Asturias de las Artes, por una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cífico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. Y porque en su trabajo de honda raíz mediterránea se aunan la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas y el afán de libertad, el jurado ha concedido el galardón a Joan Manuel Serrat. Bueno, este momentazo. Ana Belén emocionada totalmente, han estado apoyando a su compañero y amigo Joan Manuel Serrat, que ha hecho un discurso, incluso ha cantado, qué pena que nos pueda poner la canción. No ha sido su mejor actuación, también hay que decirlo, pero bueno, la verdad es que yo decía qué canción irá a cantar. Todos esperábamos, pues Mediterráneo. A mí mi favorita es Paraulas de amor y bueno, pues no ha sido así. No puedo poner la canción por temas de copyright, pero bueno, ha sido bastante emocionante. También me ha parecido emocionante por la superación la siguiente persona. Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Por ser la mejor jugadora de la historia del badminton en España y una de las mejores del mundo. Por su extraordinario palmarés en un deporte en el que es un referente internacional. Y por ser un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores dentro y fuera de la pista, el jurado ha concedido el galardón a Carolina Marín. Carolina Marín, que fue profesora de badminton, de Leonor y de Sofía. Y bueno, pues me ha parecido bastante emocionante. Ahí vemos a su madre. La verdad es que en este sentido yo creía que iba a llorar, pero yo creo que ha transmitido un poco la emoción. Bueno, enhorabuena por supuesto a todos los premiados. La verdad no os voy a poner aquí los discursos, porque en concreto la escritora, que ha dedicado un discurso a la poesía, y el de ciencias sociales, que ha dedicado un discurso al humanismo, pues los discursos han sido bastante densos, interesantes pero bastante densos, porque al final es una ceremonia bastante solemne, en la que Felipe ha sorprendido dando su sitio, en este caso a Leonor, la próxima anfitriona de los premios Princesa de Asturias 2025. Entenderán que les diga que veo con emoción de rey y de padre que Leonor, presidenta de la Fundación, que lleva su nombre, se encargue de hacerlo a partir de ahora, como acabamos de escuchar y de ver hace un instante. Para mí ha sido un grandísimo privilegio y todo un aprendizaje continuo, emocionante, gratificante. Imaginen lo que ha supuesto conocer de una manera tan próxima a personas tan extraordinarias como nuestros premiados, de sentir que he crecido en todos los sentidos, recibiendo cada año la guía y el ejemplo de sus vidas, de sus obras, y que para ti, Leonor, junto a tu hermana Sofía, lo está siendo ya. Veréis como cada año lo es aún más. Atención al gesto que va a suceder ahora. Finalizado el acto de entrega de los premios 2024, quedan convocados los premios Princesa de Asturias 2025. Bueno, ahí vemos a Paloma Rocasolano, la madre de Leticia, que en principio iban a decir que iba a ser ausencia. Eso no estaba preparado, que Felipe, para clausurarlo, tenía que hablar él, pero finalmente le ha cedido el testigo, en este caso, a Leonor. Todo medidísimo, también, hay que decirlo. Y la verdad, me han gustado mucho, muy solemnes, muy serios, dos horas únicamente. Es verdad que la poetisa se ha cedido en su discurso, pero bueno, se les permite de alguna manera. Ahí vemos a la reina Sofía en el palco. Y vamos a ver el resto de invitados. Había gente famosa y saluda a Leticia, su madre. ¿Qué tal? Su madre, por cierto, que ha ido sin el novio. Recordemos que Paloma Rocasolano está actualmente viviendo en Murcia. Pues vamos a echarle un vistazo. Ahora, bueno, a ver qué quiero... No. Bueno, os iba a comentar que luego ha habido una recepción ahí, muy breve, cinco minutos, ahí en el hall del teatro, donde se le ha visto, bueno, pues a Leticia, a Felipe, decirles, muy bien, Leonor, la reina Sofía también ha bajado. Pero bueno, me parece bien que se le haya dado, en este caso, también su lugar a la infanta Sofía. Bueno, invitados. Bueno, aquí vemos a las hijas de Serrat, una de ellas que es pareja del actor Daniel Muriel, que hemos visto en la que se avecina en escenas de matrimonio. Él se dedica al teatro, igual que ella, que también es actriz. Y bueno, pues ceremonia elegantísima. Yo creo que prácticamente no se puede poner ningún pero. Vamos a seguir viendo a otros famosos que han ido. Bueno, esta es María Teresa Álvarez, Saúl Carabioto y su mujer, que han ido un poco... Bueno, él ha ido un poco como deportista. Vamos a ver quién más. Feliciano López, igual, y su mujer, Sandra Gago. Veis que todos los colores súper sobrios, de oscuro. Hacía mucho frío en Oviedo, eh. Ha venido aquí un cambio de tiempo. Pedro Jota y Cruz Sánchez de Lara. Bueno, está arriesgado un poquito con la falda, pero a mí sí me gusta como viste. Y aquí no sé estos quiénes son. Un momentín. Vale, digo, me suena la cara. Esther Alcocer Coplovich, la hija de Alicia Coplovich y Alberto Alcocer. Claro, es que digo, me suena la cara, pero no puede ser. Pero sí, sí es. En este caso es la hija. Es que yo creía que era la madre. Bueno, aquí vemos autoridades. En este caso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la ministra de Educación, Pilar Alegría. Prácticamente cero colores, eh. Aquí vemos a alguien que se ha destacado un poquito más. La ex ministra, Ana Pastor, del PP, en este caso. Cristina Garmendia, que fue ministra con Zapatero y hoy en día es presidenta de Telecinco. La que sucedió a Borja Prado. Ahí vemos a Víctor Manuel y a Ana Belén, que como hemos visto, pues bastante emocionada. Y Carolina Marín, que, bueno, pues ha ido con ese traje de Brigi Brigi, que es verdad que le hacía parecer muy mayor, o más mayor. Tiene 31 años. Pero bueno, iba elegante y ella además tiene cuerpo para llevarlo. Los titulares están poniendo a Carolina como Carolina Primera de Asturias, eh. Bueno, a mí es que me encanta Carolina Marín. Me encanta como habla, me encanta como deportista y, desde luego, lo mejor para ella. Y, bueno, pues un poco nos quedamos con eso. El legado que le deja Felipe a Leonor, en este caso, como anfitriona de los próximos premios Princesa de Asturias 2025. Sin olvidarse, por supuesto, del papel de su hermana, de la infanta Sofía. El traje de Leticia, los rocíos jurados y los despistes. Yo creo que más que despistes, desubicaciones un poco de la reina Sofía en este sentido. Es verdad que tenía que estar. Es verdad que es una presencia un poco... Hay que decir que también ha sido súper aclamada. Cuando ha llegado al palco, la gente se ha puesto de pie a aplaudirla un poco. Y ella además ha estado sonriente, también hay que decirlo, después de toda esta polémica un poco de los audios. Y, bueno, esto es un poco lo que ha dado de sí. Mañana les toca visita oficial al pueblo ejemplar. En este caso, premiado también por la Fundación Princesa de Asturias. Y, bueno, pues supongo que veremos ahí a los padres y a las hijas, en este caso. No sé yo, a la reina Sofía. Es verdad que, bueno, pues la verdad es que ha dado gusto un poco verla. En el sentido de que, después de toda la polémica y todo el temporal, pues finalmente la mujer, dentro de todo, ha tenido una alegría. Me voy a quedar por aquí, como veis, evento sobrio, evento solemne, evento elegante. Uno de los más importantes para la Casa Real anualmente, que yo creo que, en este sentido, diría que han aprobado. Si pensáis lo contrario, o igual, dejarlo en comentarios. Nada más. Gracias por estar ahí.